Muy buenas tardes, queridos hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les saluda aquí su siervo Juan Carlos González de la parroquia de San Carlos Borromeo, del grupo de oración La Vida Misericordia del Señor para que compartamos juntos hoy en día la hermosa y bendita palabra del Señor, que es la palabra que nos alienta y nos fortalece. Hoy en día, pues, tengo el honor y el placer de compartir con cada uno de ustedes que me escuchan la bendita palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículos 40 al 42. Para meditar la santa y bendita palabra del Señor, lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Al instante, se le quitó la lepra y quedó sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, es muy hermoso compartir esta palabra donde el Señor nos habla respecto de un enfermo con esa enfermedad de lepra, a donde nos damos cuenta de que él se le acercó a Jesús, sin importarle su situación. ¿Qué nos invita a nosotros este personaje de la palabra? Que nosotros vengamos y nos acerquemos al Señor con esa lepra, con esa enfermedad que traemos encima. Con este tiempo que hoy estamos viviendo, tenemos la confianza de que Dios está con nosotros, que nunca nos ha abandonado. Y pues a través de este mensaje, él nos hace ver esa misericordia, ese amor, ese abandono que nosotros tenemos que tener para con el Señor ir a sus pies como este leproso y arrodillarnos, pedirle al Señor compasión, misericordia, por el tiempo que estamos viviendo, para que el Señor ponga su mano, así como tomó su mano y sanó a aquel leproso. También en este momento, él puede hacerlo, pero ¿qué nos falta a nosotros? A lo mejor, tener esa fe de ese hombre que estaba enfermo y que se arrodilla al Señor. Jesús obró en el instante, en el momento, cuando él le pidió, en ese momento, la sanación. Jesús le dice, sí quiero, pero porque Jesús vio en el corazón de aquella persona aquella fe que ardía en su corazón, en su interior, por la fe en Jesús, sabiendo que Dios lo podía hacer. Entonces, de la misma manera, nosotros, la invitación de este mensaje que hoy en día el Señor nos comparte, es que tengamos fe, que confiemos en Él, que no importa el tiempo que estemos pasando, si estamos con Dios, sumerjámonos, abandonémonos en el Señor y Él hará la obra en nosotros. Pidámosle como este leproso, Señor, sáname, sana mi alma, sana mi interior, sana mi cuerpo, sana este tiempo que estamos viviendo de pandemia, de crisis, de dificultades, y Dios lo hará, porque nos lo está diciendo en su palabra. En el Evangelio también de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, que Él no nos abandona, que no estamos solos, que confiemos en Él. Entonces, hagamos vida en nosotros la palabra de Dios y pongámoslo a la práctica. Qué mejor que con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Amados hermanos, Cristo los ama y como muestra de eso su palabra, que nos hace ver que hoy ha sanado a ese leproso y que es lo que hizo es sumergirse a sus pies, dejarse llenar de Dios, suplicarle y de la misma manera nosotros busquemos de Dios, acerquémonos a Dios. No importa cómo vayamos, Dios no se fijó cómo iba ese leproso, simplemente lo aceptó y lo sanó. Eso Él quiere con nosotros. Feliz y bendecida tarde, que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo, se les ama en el amor de Cristo y confiemos en la misericordia del Señor, que Jesús en el instante hizo ese milagro con el leproso. Así va a suceder si usted y yo tenemos fe y todo esto pasará. Confianza en Dios, mis hermanos, y ánimo que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nada contra nosotros. Que Dios me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Amén.